El cierre de la jornada del paro nacional dejó fuertes hechos violentos en varios puntos de la capital, zonas del centro y de Suba, por ejemplo, fueron vandalizadas e incendiadas. Le hizo mucho daño a Colombia, pero especialmente a la gran manifestación ciudadana de cientos de miles de colombianos que salieron de manera pacífica, cívica, propositiva a reclamar cambios ante el gobierno nacional. Sin embargo, durante la noche del jueves una curiosa escena se viralizó por redes sociales. Cientos de personas compartieron videos de un cacerolazo llevado a cabo en varios puntos de la capital. Lastimosamente, el gobierno y los medios de comunicación le dedicaron mucho más atención a ese 1% de vándalos. El 99% de ciudadanos se sintieron desconocidos, ningunados, desaparecidos prácticamente para las noticias. Los sonidos de las cacerolas fueron el grito de protesta, tanto por los derechos de los ciudadanos como por los desmanes de la movilización. Los sonidos de las cacerolas fueron el grito de protesta, tanto por los derechos de los ciudadanos como por los derechos de los ciudadanos como por los derechos de los ciudadanos.